hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de nuestro calendario web bueno amigos pues el día de hoy vamos a realizar otra función el día de hoy lo que vamos a realizar es ya empezar la funcionalidad de modificar ok es decir vamos a nuestro calendario y cuando yo de clic en un evento debe debe ser cualquier evento que nosotros queramos por ejemplo aquí tarea damos clic bueno lo que debe hacer es abrirnos nuestro formulario recuperando los datos de ese evento para que nosotros podamos modificarlo entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es crear el evento de cuando damos clic en uno y obviamente modificar ahí los botones que tenemos pero bueno vamos poco a poco van a ser varios vídeos así es que poquito a poquito primero lo primero en el vídeo anterior nos quedamos con un error que era que al momento de agregar un evento no se actualizaba bueno pues lo único que hice se corrigió en realidad en el vídeo anterior lo único que hice fue cerrar el navegador y volver a abrirlo es decir no modificó que absolutamente nada y en el momento en el que yo de clic en agregar vean como ya se agrega ahí nuestro este nuestro evento va entonces ya está funcionando era cambiar refresh events vuelvo a repetir no me funcionaba pero lo único que hice fue cerrar el navegador y volverlo a abrir entonces ya quedó perfecto ahora sí vamos a iniciar vámonos a la parte de nuestro atom y vamos a buscar donde tenemos nuestro script de nuestro calendario que es este ok tenemos aquí el evento que nos permite obviamente agregar un elemento cuando yo doy clic en una fecha en específico me abre el formulario podemos agregar aquí datos y se agrega el evento perfecto pues justo aquí en la parte de event lo que voy a hacer es en la parte de abajo donde tenemos nuestro modal show vamos a colocar un coma y me voy a ir a la parte de abajo en la parte de abajo vamos a colocar un event clic que dando referencia a que cuando nosotros demos clic en un elemento vamos a ejecutar un evento va y ese evento va a ir de lo siguiente vamos a crear aquí una función y esta función lo que va a hacer es no tener un nombre pero si va a recibir un parámetro el parámetro info o información como ustedes le quieran llamar este parámetro info lo que va a realizar es permitirme recuperar los datos del evento que yo estoy que yo estoy dando clic va vamos aquí a colocar un alert para ver cómo funciona esto diste clic en un evento ok y aquí me faltaría las comillas perfecto y quitamos esta otra ok ahí está y ahora sí vamos al navegador recargamos yo doy clic en grabación de vídeos y ahí me dice diste clic en un evento doy clic en otro diste clic en un evento si yo doy clic aquí afuera pues no se ejecuta si yo doy clic aquí arriba o aquí abajo o aquí en administrar eventos o en esto bueno no se da al menos que yo de clic en un evento que está dentro de mi calendario clic y ahí tenemos diste clic en un evento también en algunos vídeos me preguntaron oye por qué por qué no agregas este más eventos en un solo día bueno vamos a agregar otro evento en un solo día para que se coloque van ahí están los dos eventos yo doy clic en uno se ejecuta la función doy clic en otro y también se ejecuta la función perfecto hasta ahí no tenemos ningún problema ya tenemos varios eventos ya tenemos el clic de nuestro de nuestro evento y ahora lo que necesitamos hacer es primero que nada mostrar nuestro formulario de eventos entonces vamos a quitar esto y vamos a ejecutar a través de una variable nuestro formulario de eventos con el símbolo del dólar el símbolo de gato y formulario de eventos aquí lo tenemos punto modal y le indicamos show eso recargamos damos clic en un evento y listo ya tenemos aquí nuestro formulario de eventos perfecto como pueden darse cuenta tenemos todos nuestros botones estos botones no los queremos todos obviamente lo que queremos es nada más tener el botón de modificar y el botón de borrar si es que queremos eliminar nuestro 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 evento obviamente en el que estamos dando clic no entonces primero lo primero hay que ocultar nuestro botón de agregar todo esto ya lo hicimos aquí ya se dieron cuenta entonces es tan sencillo como venía la parte de arriba y en la parte de abajo agregarlo botón agregar punto hay listo con esto se oculta nuestro botón de agregar ahora que necesitamos el botón de borrar y el botón de modificar pues los vamos a mostrar entonces los copiamos y aquí le ponemos punto show y punto show guardamos y listo recargamos damos clic en un evento y ahí tenemos el botón de agregar ya se fue el botón de agregar ya no lo tenemos entonces listo ya ejecutamos lo que es el clic dentro de nuestro evento o de cualquier evento mostrar el formulario y ocultar los botones que obviamente no me interesan desde este formulario que se abre cuando nosotros damos clic en un evento lo que vamos a poder hacer es modificar ese evento y borrar ese evento entonces vamos a matar dos pájaros de un tiro aquí pero obviamente tenemos que recuperar primero los datos de nuestro evento como los vamos a recuperar bueno pues eso lo vamos a ver en el próximo vídeo ok amigos pues dejemos hasta acá este vídeo ya saben si tienen alguna duda no se preocupen déjenmela aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden amigos compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye chau